Nivel de 0,10. Perfecto. Empezamos con la segunda. Nivel de 0,20. Hacemos la tercera. Cada uno de los caldos tiene un nivel y en cada uno hemos visto la escala de incremento que se ha producido. Permite hacer muestras en modo pasivo. Es decir, que si una persona está intoxicada y no puede soplar acercaríamos el alcoholímetro a su boca o a su olfato, a su nariz apretamos el botón y recoge la muestra que hay en el aire. Si hay presencia de alcohol nos lo diría. En este caso como no lo hay, ha detectado 0,0. Nos permite hacer aproximadamente 30 pruebas por minuto. Y se puede utilizar con boquilla. Si no queremos utilizar la boquilla soplamos a distancia y podríamos ir. Vemos en el menú diferentes funciones por ejemplo la función de calibración podemos establecer la fecha y la hora la unidad de medida el tiempo del soplado por muestra la hora que aparezca en pantalla el idioma podemos ver el estado de la batería arriba a la derecha la temperatura ambiente la hora podemos hacer que actúe como linterna o como flash rojo o flash verde